Esta noche 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 Justin fue bautizado en una iglesia de New York para limpiarlo de todo pecado Parece que no se ha podido lograr porque sigue cantando pero bueno Dicen que la ceremonia se celebró en el baño de la iglesia para garantizar su privacidad que me perdone y Justin vive pero eso de meterse en el cura con un cura en el baño eso no se llama bautizo y no sé�를 así han sido detenidos y acusados de fraude por vender el examen de matemática esto es algo delicado porque aquí está en juego el futuro intelectual de mi país es que está pasando con los jóvenes que está pasando que no quieren hacer sus deberes por favor jóvenes es su deber es su deber robarse los exámenes de ustedes obligar a que los tengan que robar los maestros que está pasando con la juventud que se ha acomodado tanto que ya ni robar quiere esa gente que pasa en mis tiempos de estudiante que eso fue hace poco éramos responsables y serios jamás copiamos un examen 10 12 pero uno solo jamás pobre pero eso de profesores vendiendo exámenes está fuerte oye tú dices no profesores vendiendo drogas pero exámenes por eso los jóvenes no saben matemática porque todos los copian tú le preguntan 4x4 y dice ah es un jeep y toyota no le dice 2 más 2 tiene que coger el teléfono 8x8 no sé mi hermano yo me voy de país que es esto chico en mi tiempo cualquier cubano y eso si es verdad sabía las tablas cualquiera de memoria yo mismo lo que pasa es que deje la bobería pero yo mismo oye yo cojo cualquier cubano de mi generación ahí cualquiera al azar al azar al azar y dice mónico ven acá mira al azar mónico ven acá fíjense ríjense fíjense lo que era lo que era la educación buena mónico y se la voy a poner dura en otra vez se la voy a poner difícil dime cuánto es 11 por 11 121 exactamente a dónde se pone 121 espérate no para que se asombe más vamos a geografía guau me encanta cuántos habitantes tiene se la voy a poner difícil luxemburgo medio millón más o menos sí sí por ahí 520 mil en la estadística más o menos un porciento mira que fresco está ahí en la estadística vamos para física mónico wow te atreves con la física oh my god sí oh my god mónico di ahí para que la gente se quede muerto el enunciado de la segunda ley de newton dilo el cambio por serán motriz imprócita a la fuerza ocurre sobre el tranquilo a lo largo mónico tú no oyes bien porque te están dictando por ahí tú no oyes lo que te están diciendo no por eso me están dictando muy lento y muy enredado muy lento y muy enredado por eso mismo salte aquí por favor salte aquí por favor con lo bien que hiciste 121 y el otro por favor ahora dirán no pero hiciste fraude la pregunta es tengo otra opción con un estudiante así tienes otra opción que no sea fraude quieren que lo haga sin fraude mónico ven acá ven acá vamos a hacerlo sin fraude de verdad ven en la realidad mónico donde está copenague en china en china copenague está en china te suena copenague a chino sí copenague una ciudad nórdica sí copenague copenague donde está la sirenita no la sirenita está en disney en orlando vete a casa vete a casa a leer mónico urgentemente y no leas más facebook por favor señores 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 y señores creo que lo mejor que hace es que hace con nosotros durante esta hora se nos va a pasar muy bien tenemos con nosotros a una excelentísima cantautora de las mejores escritores de canciones de toda la habla hispana rosana rosana arbelo está con nosotros esta noche aquí y con el humor no va a aprender nada pero se va a divertir mucho bueno aquí